El cansancio y el sueño le pasaron una mala jugada a un joven conductor, quien resultó herido luego de acabar con todo y su vehículo, en el patio de una casa tras salirse de la vía y caer por unos 15 metros. El accidente se presentó la madrugada de este miércoles en el sector de barrio San Martín del Alto de Quitirris y de Mora. Según Alexander Mena, dueño de la propiedad donde cayó el vehículo, y quien asistió al joven, identificado como Alan Otaro, la de 22 años, este le habría manifestado que se quedó dormido. Aproximadamente a hacer la medianoche, estamos ahí ya todo el mundo durmiendo, cuando escuchamos un golpe fatal durísimo, para sorpresa fue cuando vimos unas luces encendidas acá, en el color trasero de la casa de mi mamá, y encontramos el vehículo. Lo primero que hicimos fue en ese momento correr hacia la unidad del vehículo, a ver cómo se encontraba el señor. Por dicha y gracias al señor y a Dios, el señor estaba consciente, alerta, orientado, estaba atrapado, no prensado, sino estaba atrapado dentro de la misma estructura del vehículo. Lo cual se procede a llamar a la unidad de Cruz Roja, para que se apresone hacia el lugar. Tras el accidente, el joven quedó dentro del vehículo volcado, por lo que requirió ser liberado. Él viene de trabajar y tiene ese percance acá en este lugar, gracias a la Cruz Roja, a la policía de tránsito y a la policía, que han prestado un excelente servicio y él se encuentra en este momento en el hospital San Juan de Vigo. Se queda dormido y como usted pudo ver en las tomas, sale disparado, sale por los aires hasta caer. Al accidente se hicieron presentes unidades de bomberos y Cruz Roja de Mora y Puriscal, quienes tratando de lograr a Autárola, lo trasladaron en condición estable al hospital San Juan de Dios.